¡Dad gracias en todo! Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Gran culto de acción de gracias a Dios por cumplir un año más de vida El pastor José Toribio Gamboa Sánchez En el fondo musical, la agrupación Elegidos por el Espíritu Santo En administración de los coros desde Quiché, Guatemala A la solista Catarina Sánchez Y en la exposición de la palabra de Dios desde Quiché, Guatemala El pastor Gustavo Pérez Claudio Para tu vida, mientras tengas salud Dios quiere un pueblo que alaba en espíritu y en verdad Fecha, sábado 16 de abril del presente año Lugar Iglesia Evangélica del Espíritu Santo Monte Sinaén del Soconusco Templo Monte Orebarada Los Vibradores Talismán Chiapas México Hora de inicio 6 de la tarde Todos serán bienvenidos por los pastores José Toribio Gamboa Consuelo Castillo Ríez Y amada congregación No falten, ¡los esperamos!